A ver si esto se arregla No, no, yo no soy nada, yo creo que soy custodia tuyo Ven, ¿y qué fue, Torito? Allí ¿Qué fue? ¿Me compraste una jepeta, un avión? Yo espero que tú vuelvas cuando yo termine mi actuación Nos vemos Ciérrame ahí, Torito Ciérrame ahí, ciérrame ahí Ciérrame ahí, por favor A partir de ahora A partir de ahora Este programa se llama Pégate y gana con el Torito ¡Y ahora la música!